Resalta toda esta riqueza y por supuesto la belleza de la mujer amazónica con sus atuendos y pinturas. Da a conocer al mundo lo hermoso que es ser parte de esta provincia de Pastaza, donde lo llamamos Ecuador Amazónico. Por lo tanto, nosotros como coordinación de Yusta Ecuador, también siendo parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en este año se va a realizar lo que es la participación y también la selección del mejor traje típico a nivel de todo el Ecuador. Y también se le ha hecho la invitación a nivel de todas las unidades educativas y también a nivel de las diferentes organizaciones e instituciones, lo que es la participación de los pueblos y nacionalidades indígenas para así hacer incentivar y hacer visibilizar lo que tenemos como jóvenes. Estudiantes, la incentivación dentro de las diferentes unidades educativas. También le hago un llamado a las autoridades competentes que están en las diferentes zonas educativas a nivel de todo el Ecuador, que sigamos incentivando porque nosotros tenemos elementos en las diferentes unidades educativas de las nacionalidades, de las siete nacionalidades, de las catorce nacionalidades a nivel regional, que tienen su idioma y tradición y costumbre, que deben identificarse de igual manera como nosotros la tenemos. Por lo tanto, sí queremos que nos ayuden a impulsar y también a seguir incentivando lo que tenemos como pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador dentro de las diferentes unidades educativas del país. Ahora le vamos a hacer la presentación a la señorita Cone Agua de la nacionalidad Guagrani, que también está representando a la unidad educativa UEPA para participar dentro de lo que es el mejor traje típico y también incentivando y fortaleciendo lo que es su idioma y cultura y tradición. Ahora vamos a escuchar lo que va a cantar la señorita Cone Agua. Cone Agua de la Nación ¡Gracias por ver el video! Muy buenos días autoridades presentes, mi nombre es Coneagua, estoy saliendo representando a todas las mujeres guaguanas amazónicas para así demostrar que aún sigue viva nuestra cultura e identidad de los pueblos y nacionalidades indígenas de todo el Ecuador. Muchísimas gracias. 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 Bueno, esta ha sido la presentación, mis estimadas autoridades, de las diferentes zonales educativas que tenemos a nivel nacional y también a nivel regional amazónico. Yo les pediría de todo corazón a los estudiantes que no tengan vergüenza, a los que son parte de las nacionalidades que no tengan vergüenza de hablar su idioma, no tengan vergüenza de identificarse como son. Su cultura, su cultura, su tradición es una riqueza que nosotros tenemos a nivel de todo el Ecuador y a nivel del mundo entero. Si queremos dar los exámenes en el idioma tradición y cultura creo que no nos van a cerrar la puerta porque sí nos van a dar la oportunidad para dar los exámenes. En vez de dar en inglés podemos darle el idioma quichua, ¿no? O en el idioma guadrani o en la variedad de idiomas que tenemos. Somos ricos los amazónicos por tener esta identidad cultural ancestral de los pueblos y nacionalidades indígenas. Ahora estamos para incentivar y fortalecer el tema de pueblos y nacionalidades indígenas. Lo reiterando, mis estimadas autoridades, bienvenidas y sigamos fortaleciendo la diversidad cultural que tenemos a nivel de todo el Ecuador. Muchas gracias. Agradecer la participación de todos los estudiantes de la Unidad Educativa Amazónica. Se ve que hay talento y es digno de aplaudir eso. Como siguiente punto tenemos la entrega de recuerdos al señor director distrital Carlos Ruiz por parte del doctor Aurelio Sánchez y a la licenciada Patricia Rodríguez, analista distrital por parte del licenciado Dala Patino. Gracias. Gracias. de igual manera el licenciado Galo Patiño entrega a la licenciada Patricia Rodríguez aplausos